Buenas noches, nos quedamos todavía en el libro de Éxodo, ya mero acabamos en el capítulo 37, que se llama Se hace el cofre del pacto. Besalel hizo el cofre de madera de acacia, que medía un metro y diez centímetros de largo, sesenta y cinco centímetros de ancho y sesenta y cinco centímetros de alto. Lo recubrió de oro puro por dentro y por fuera y le puso un ribete de oro alrededor. También le hizo cuatro argollas de oro para sus cuatro patas, dos para un lado y dos para el otro. Hizo además unos trabaseños de madera de acacia, los recubrió de oro y luego los pasó a través de las argollas que estaban a los costados del cofre para poder transportarlo. Hizo también una tapa de oro puro que medía un metro y diez centímetros de largo por sesenta y cinco centímetros de ancho, con dos seres alados de oro labrado a martillo en los dos extremos de la tapa. La tapa y los seres alados formaban una sola pieza. Uno de ellos salía de un extremo de la tapa y el otro salía del otro extremo. Así que quedaban uno frente al otro, pero con la cara hacía la tapa y con sus alas extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Besalel hizo también una mesa de madera de acacia que medía noventa centímetros de largo, cuarenta y cinco centímetros de ancho y sesenta y cinco centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso un ribete de oro alrededor. La hizo con un extrepaño de siete centímetros de ancho y al entrepaño le puso un ribete de oro. También le hizo cuatro argollas de oro y se las puso en las cuatro esquinas correspondientes a las cuatro patas de madera que quedaban junto al entrepaño para pasar los trabaseños por ellas y así poder transportar la mesa. Los trabaseños para transportar la mesa los hizo de madera de acacia y luego los recubrió de oro. También hizo de oro puro los utensilios que debían estar sobre la mesa, es decir, sus platos, cucharones, jarras y copas para las ofrendas de líquidos. Besalel hizo también el candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, tronco, copas, cálices y pétalos formaban una sola pieza. De los costados se salían seis brazos, tres de un lado y tres del otro. Cada uno de los seis brazos que salían del tronco tenía tres copas en forma de almendro con un caliz y sus pétalos. Y el tronco mismo tenía cuatro copas también en forma de almendro con su caliz y sus pétalos. Cada uno de los tres pares de brazos que salían del candelabro tenían un caliz en su parte inferior. Los calices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era oro puro labrado a martillo. También hizo de oro puro sus siete lámparas, sus tenazas y sus platillos. Para hacer el candelabro y sus utensilios se usaron treinta y tres kilos de oro puro. Besalel hizo el altar de incienso con madera de acacia. Era cuadrado de cuarenta y cinco centímetros de largo por cuarenta y cinco centímetros de ancho y de noventa centímetros de altura. Los cuernos del altar formaban una sola pieza con el altar mismo. Después recubrió de oro puro su parte superior, sus cuatro lados y sus cuernos y le puso un ribete de oro alrededor. También le puso unas argollas de oro debajo del ribete, dos para las esquinas de un lado y dos para las esquinas del otro. Para pasar por ellas los trabaceños y así poder transportar el altar. Los trabaceños los hizo de madera de acacia y luego los recubrió de oro. Y luego se prepara el aceite de consagrar y el incienso. Besalel hizo también el aceite santo de consagrar y el incienso de perfume puro, como lo hacen los perfumeros. Con madera de acacia, Besalel hizo el altar de los holocaustos. Era cuadrado de dos metros y veinticinco centímetros por cada lado y un metro y veinticinco centímetros de alto. Para sus cuatro esquinas le hizo cuatro cuernos, los cuales formaban una sola pieza con el altar y estaban recubiertos de bronce. Hizo también de bronce todos los utensilios para el altar, los ceniceros, las palas, los tazones, los tenedores y los braceros. También hizo una rejilla de bronce y la puso debajo de la orilla del altar, a media altura del mismo. Hizo también cuatro argollas para las cuatro esquinas de la rejilla de bronce para pasar por ellas los trabaceños. Luego hizo los trabaceños de madera de acacia para el altar, los recubrió de bronce y los pasó a través de las argollas que estaban en los costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de madera. Con los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro, Besalel hizo la palangaña de bronce y su base del mismo metal. Besalel hizo el patio por el lado sur. El patio tenía 45 metros de cortinas de lino torcido. Sus 20 postes con sus 20 bases eran de bronce y sus ganchos y anillos eran de plata. Por el lado norte había cortinas a lo largo de 45 metros. Con sus 20 postes y 20 bases de bronce y sus ganchos y anillos de plata. Por el lado occidental había 22 metros y medio de cortinas con 10 postes y 10 bases. Los ganchos de los postes y sus anillos eran de plata. Por el lado oriental también había 22 metros y medio de cortinas. De un lado de la tienda había unos 7 metros de cortinas con 3 postes y 3 bases. Y del otro lado de uno y otro lado de la entrada del patio. Había unos 7 metros de cortinas, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas alrededor del patio eran de lino torcido. Las bases para los postes eran de bronce. Los ganchos de los postes y sus anillos eran de plata. Y la parte superior de los postes estaba recubierta de plata. Todos los postes del patio tenían anillos de plata. La cortina a la entrada del patio estaba finamente bordada sobre tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Medía 9 metros de largo por 2 metros y 25 centímetros de alto. Igual que las cortinas del patio. Tenía 4 postes con sus 4 bases de bronce. Sus ganchos y sus anillos eran de plata. Y la parte superior de los postes estaba recubierta de plata. Todas las estacas del santuario y del patio que lo rodeaba eran de bronce. Por órdenes de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, los levitas llevaron la cuenta de los metales usados en la reconstrucción del santuario del pacto. Besalera, el hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Huda, hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés que se hiciera. Lo ayudó a Joliab, hijo de Ahisamak, de la tribu de Dan, que era herrero, tejedor y bordador de la tela morada, tela de púrpura y tela roja y lino fino. Todo el oro que se usó para hacer lo necesario para el santuario fue oro ofrendado al Señor y dio un total de 965 kilos con 30 gramos, según el peso oficial del santuario. La plata recogida en el censo de la comunidad llegó a 3,319 kilos con 525 gramos, según el peso oficial del santuario. Todos los empadronados mayores de 20 años fueron 603,550 personas y cada uno de ellos dio 5 gramos y medio de plata, según el peso oficial del santuario. Había también 3,300 kilos de plata para fundir las bases para el santuario y las bases para el velo. Toda esa plata se usó en 100 bases, o sea, 33 kilos de plata en cada base. Con la plata que se recogió de toda la comunidad, Bezalel hizo dos ganchos de los postes, las cubiertas de su parte superior y sus anillos. El bronce ofrendado al Señor llegó a 2,336 kilos con 400 gramos, y con ese bronce se hicieron las bases para la puerta de la tienda del encuentro, el altar de bronce y su rejilla de bronce, y todos los utensilios del altar, así como las bases y las estacas para el patio que rodeaba el santuario, y las bases de la puerta del patio. Capítulo 39 La ropa tejida para el servicio en el santuario se hizo de tela morada, tela púrpura y tela roja. También se hizo así la ropa especial para Aarón, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Para hacer el efod se usó rojo, se usó oro, tela morada, tela púrpura, tela roja y lino torcido. Se forjaron a martillo unas placas de oro, las cuales se cortaron en hilos para entrejerlos y manera de bordado. En la tela morada, en la tela de púrpura y en la tela roja y en el lino. Se le pusieron al efod dos tirantes unidos a sus dos extremos. El cinturón que iba sobre el efod para sujetarlo estaba hecho de la misma manera, de oro, de tela morada, de tela púrpura y de tela roja y lino torcido, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Las piedras de cornalina se colocaron sobre monturas de oro, con los nombres de los hijos de Israel, grabados en ellas como un sello. Luego Bezalel las puso sobre los tirantes del efod para recordar a los hijos de Israel, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. El pectoral estaba hecho también con un fino bordado como el del efod, de oro, de tela morada, de tela púrpura y de tela roja y lino torcido. Era doble y cuadrado y de 22 centímetros por cada lado. Estaba cubierto con cuatro hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un rubí, un crisolito y una esmeralda. La segunda un granate, un zafiro y un jade. La tercera un jacinto, una gata y una amatista. Y la cuarta un topacio, una cornalina y un jaspe. Las piedras estaban montadas en monturas de oro y eran doce, por las doce nombres de los hijos de Israel. Cada una de ellas tenía grabado en forma de sello el nombre de una de las doce tribus. Sobre el pectoral hicieron unas cadenas de oro puro, torcidas como cordones. Y también hicieron dos monturas de oro y dos argollas de oro. Pusieron las argollas de oro en los dos extremos superiores del pectoral y las cadenas de oro sobre las de dos argollas. Las puntas de las dos cadenas las pusieron sobre las dos monturas y las aseguraron sobre los tirantes del efod por su parte delantera. Hicieron también otras dos argollas de oro y las pusieron en los dos extremos inferiores del pectoral, sobre la orilla del interior que quedaba junto al efod. Hicieron dos argollas más de oro y las pusieron en la parte delantera de los tirantes del efod, pero por debajo junto a las costuras y un poco arriba del cinturón del efod. Luego unieron las argollas del pectoral y las argollas del efod con un cordón morado para que el pectoral quedara arriba del cinturón del efod y no se separara del mismo, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Toda la capa del efod se hizo de un tejido de tela morada. La orilla de la abertura del centro tenía un dobladillo como el de los chalecos de cuero para que no se rompiera. Adornaron el borde de la capa con granadas de tela morada, tela de púrpura y tela roja y lino torcido. Hicieron también campañitas de oro puro y las combinaron con las granadas, poniéndoles entre ellas alrededor de todo el borde de la capa para oficiar una campañita y una granada, otra campañita y otra granada, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Las túnicas de lino para Aarón y sus hijos fueron hechas por un tejedor, los mismos que el turbante, los tocados y los calzoncillos de lino torcido. El cinturón de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja, fue bordado artísticamente, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. También hicieron la placa de oro puro que lo consagraba como sacerdote y en ella grabaron a manera de sello, consagrando al Señor. Luego le pusieron un cordón morado para colocar la plata sobre el turbante por la parte superior, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. La construcción del santuario, la tienda del encuentro con Dios, llegó a su fin. Los israelitas hicieron todo exactamente como el Señor se los había ordenado a Moisés y le hicieron entrega a Moisés del santuario, la tienda del encuentro y de todos sus utensilios, sus ganchos, tablas, trabaseños, postes y bases, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles finas, el velo para cubrir el cofre, el cofre del pacto y sus trabaseños, la tapa, la mesa y todos sus utensilios, el pan que se consagra al Señor, el candelabro de oro puro y sus lámparas, o sea, las lámparas que debían tenerse ordenadas, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de consagrar, el incenso aromático, la cortina para la entrada de la tienda del encuentro, el altar de bronce con su rejilla de bronce, sus trabaseños y todos sus utensilios para la palangana y su base, las cortinas del patio, sus postes y sus bases, la cortina para la entrada del patio, las cuerdas y estacas del patio, todos los utensilios para el servicio del santuario, la tienda del encuentro, la ropa tejida del oficial en el santuario y la ropa especial del sacerdote Aarón y la ropa sacerdotal de sus hijos, los israelitas hicieron todo tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés y cuando Moisés vio que ellos lo habían hecho así, les dio su bendición. Nos vamos a quedar ahí y mañana acabamos el libro de Éxodo con el capítulo 40.